¿Qué es la salud ocular óptima? Doctor, ¿la sociedad actual tiene una salud ocular óptima? Bueno, la verdad que actualmente hemos mejorado en todo lo que es salud oftalmológica. Los pacientes se controlan con mucha más frecuencia, vienen más a menudo a la consulta. En atención primaria se hace una labor muy importante, derivando a los pacientes cuando tienen que ser derivados. Enfermedades que están muy relacionadas con oftalmología, como la diabetes, la hipertensión, son pacientes que cada vez se controlan más. Y la verdad que se han hecho unas campañas muy importantes y los resultados se ven actualmente. La incidencia, por ejemplo, de retinopatía diabética ha disminuido muchísimo, pues porque los pacientes se controlan más, van más al oftalmólogo. La salud visual ha mejorado mucho, los pacientes cada vez son más conscientes, campañas que se hacen, todo eso ha mejorado los resultados y la detección precoz de todo este tipo de enfermedades. ¿Qué papel han jugado las nuevas tecnologías en la atención oftalmológica? Y oftalmología especialmente, yo creo que es una especialidad, vamos, de las pioneras en el uso de todo tipo de tecnologías, como te decía antes, ¿no? El uso del láser, el uso del ultrasonido, es decir, estamos muy, muy, muy avanzados. Y detrás es eso, que hay una labor, pues eso, de ingenieros, de matemáticos, de físicos, de ópticos, desarrollando lentes intraculares nuevas, aparatos nuevos, todo es para mejor y para hacerlo más sencillo y con mejores resultados. De todos los avances, ¿cuál es el que más le ha sorprendido o el que más le ha ayudado en su profesión? El desarrollo de la cirugía de la catarata con ultrasonidos, ¿no? El empezar a operar, no tener que dar puntos, hacer una incisión de 2 milímetros, por esa incisión poder extraer una lente y meter otra lente artificial que no deja de ser una prótesis, por 2 milímetros. Es una lente que mide aproximadamente 13 milímetros de largo y 6 de ancho. Sin embargo, con la tecnología que hay hoy en día, eso de fabricación de lentes, de materiales nuevos, pues podemos introducir esa lente por 2 milímetros escasamente. Entonces yo creo que si la microincisión o la pequeña incisión en la cirugía de la catarata, también es verdad que es porque lo que yo más desarrollo, lo más que hago, pues ha sido lo que más ha cambiado la cirugía y la oftalmología. Las nuevas tecnologías, por ejemplo los teléfonos móviles, las tabletas, han perjudicado muchísimo la visión. ¿Esos daños son temporales o pueden llegar a ser permanentes? Bueno, vamos a ver, evidencias científicas de que las pantallas de visión estropeen la vista, no hay. Se han hecho estudios con la luz azul en in vitro y bueno, sí parece ser que puede haber una cierta muerte celular y eso. Pero en humanos no hay ningún estudio que evidencie que producen lesiones en la vista, ninguno. Otra cosa es lo que nosotros llamamos la fatiga ocular o el síndrome del usuario de pantallas de visión, que son pacientes que por el uso continuado de las pantallas, pues tienen signos y síntomas colaterales, como el picor de ojos, cansancio, fatiga. Pero a las pantallas no hay que tenerles miedo, no se produce lesión en los ojos por usar pantallas de visión, ni del móvil, ni de las tablets, ni la televisión, es decir, no producen una radiación, una luz, salvo la luz azul, que produzca lesiones orgánicas en los ojos, lo que sí ayuda a que el paciente se pueda cansar más, llegue a casa, pues eso, con picor de ojos, ojos rojos, es lo que nosotros denominamos el síndrome del usuario de pantallas de visión. Y para eso hay una serie de medidas que siempre le decimos que tienen que realizar, ¿no? ¿Le dan consejos? Cuatro fundamentales en cuanto a pantallas de visión. Uno, parpadear con frecuencia. La frecuencia de parpadeo habitual es de 22 a 24 veces por minuto, y mientras usamos pantallas de visión, la frecuencia del parpadeo disminuye drásticamente. Pasamos a parpadear 6, 7, 8 veces por minuto. Eso hace que la lágrima se evapore, porque no parpadeamos, y el ojo se seque. Tengamos sensación de arenilla, de piedras en los ojos, y nos moleste mucho. Segunda, muy importante, descansar. Cada 45 minutos, cada hora, hay que hacer un descanso de las pantallas, de lo que sea todo, lo que sea visión de cerca, porque no solamente es pantalla de visión, sino también la lectura y todo eso. Entonces, nosotros dentro del ojo tenemos un músculo, que es el músculo auxiliar, que es un músculo encargado de enfocar de cerca. Y ese músculo, como el resto del organismo, si lo forzamos mucho, se fatiga. No se echa a perder, pero se acaba cansando. Entonces, proponemos eso, que cada hora de uso de pantallas de visión, el paciente se levante. Yo le digo, estira la vista. Como cuando estiramos un músculo, pues, ponte a estirar la vista. Y es mirar a lo lejos. A esa distancia, el músculo auxiliar, que es el músculo que tenemos dentro del ojo, se relaja y entonces descansa un poquito. Y dos medidas más son usar las pantallas de visión a una distancia prudente, visión intermedia que nosotros llamamos, aproximadamente, pues, unos 40 o 50 centímetros. Y la pantalla de visión, el borde superior, debe estar a la altura de los ojos o más abajo. De esa forma, siempre miramos un poquito hacia abajo, el párpado cubre un poco más los ojos y la evaporación de la lágrima que decíamos es menor. De todas estas medidas, las más importantes son las dos primeras. Parpadear con frecuencia y estirar la vista. Más o menos, las personas normal, o sea, con una situación normal, deberían de ir ¿cuánto? ¿Una vez al año? Mira, vamos a hacerlo por edades, que tal vez sea lo más importante, dejando aparte las enfermedades asociadas que cada uno puede tener. Indispensable, revisión con un nostalmólogo a los 4 y a los 6 años. Tengan o no síntomas o los padres le hayan notado a los niños que tienen algún tipo de problema. A los 4 y a los 6, revisión con el oftalmólogo. Si tienen algún problema visual, que hay que ponerles gafas o algo, pues bueno, entonces generalmente es una vez al año para ver si les ha crecido la miopía, si tienen alguna otra patología asociada. Y después, las visitas más frecuentes, pues eso, a los 40, 45, ahí el que ve bien, cae en picado, empieza la presbicia, doctor que no veo, me pongo las gafas, no me las pongo. Bueno, entonces ahí a esa edad, pues vienen los pacientes solos, prácticamente porque no ven de cerca y necesitan una ayuda visual para leer. Y después de los 60, 65 años, yo creo que 60, 65 años, habría que hacer una revisión anual, independientemente de que tengamos síntomas o no. ¿Los problemas oculares, todos tienen solución? No, ojalá. Es verdad que, como te decía antes, oftalmología, los avances han sido tremendos. Hoy en día resolvemos problemas, además, con una eficacia maravillosa, ¿no? Llegamos a unos resultados muy buenos. Pero encontramos a veces casos de pacientes que llegan ya muy tarde. Pues generalmente, las patologías así que más frecuente vemos que a veces llegan un poquito tarde son el tema del glaucoma que dijimos antes, la presión ocular alta cuando daña el nervio óptico. Y también hay una enfermedad ahora que, desgraciadamente, cada vez más frecuente que es la degeneración macular asociada a la edad. Es decir, es una enfermedad que se produce en la retina y dentro de la retina en la mácula, que es la zona de máxima visión del ojo y que afecta principalmente, o con más frecuencia, a mujeres por encima de 65 o 70 años. Hay veces que esa degeneración macular viene ya en estados muy avanzados y entonces lo que, más que resolver problemas y recuperar visión, lo que tratamos es de que no vaya más. Entonces, por eso es muy importante la revisión y la prevención de enfermedades visuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!